Óyeme, importante, en la semana de los hospitales, el Sistema de Salud Menonita celebra su equipo de expertos en el cuidado de la salud. Su equipo, guiado por la misión de servir con el amor de Cristo, se ocupan de brindar una mano amiga al atender las necesidades de salud física, emocional y espiritual de las comunidades a las que sirven. El Sistema de Salud Menonita los celebra, los valora y les agradece por su compromiso. Definitivamente son Orgullo Menonita. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido, que hoy es especial de madre. Felicidades a todas las madres, quédate ahí que estamos en vivo. Tienes sorpresa.